Muy buenas a todos y bienvenidos a Minecraft Hoy vamos a jugar un team Sky Wars con el señor Pato Pato Y con la señorita Sariña Vamos a pasarlo muy bien, a divirtirnos mucho Vamos a intentar que salga una buena partida Y bueno, si podemos ganar, pues mejor que mejor Ya sabéis que si os gusta vuestro lane me ayuda mucho, mucho, mucho Así que nada chicos, vamos a ver que tal se da Y bueno, esperemos ganar, ¿no? Vale, me he pillado el kit ¿Queréis que me pille el kit comedor? Yo me he pillado el kit de la espada de empuje ¿Tú ya? No, me he pillado el arco El de comedor está bien, la verdad, en este mapa Ya Me cago en el pelopan de mierda, chaval Me lo ha gumiao todo Yo no he gumiao nada Del cofre, sí, era todo para mí, me lo has quedado todo ¿Pero por qué es para ti? Porque era un hombrillo antes Porque Sara lo dice así ¿Alguien tiene pico de diamante? Que empieza a picar Mira, Sara, aquí hay uno, si quieres uno, hay un pico de diamante ahí ¿Dónde? ¡No! ¡No, no, no! ¡Que te quemas! ¡Que te quemas! ¡Que te quemas loca! Soplo, soplo Sopla, sopla, sopla ¿Tara ves dónde estoy? No ¿Aquí abajo? Ah, sí, espera, voy Aquí hay comida Pues aquí hay un corfe Ábrelo y está ahí ¿Un qué? Un corfe Un corfe Sí, son cosas que celopan El corfe No es una tontería, es real O sea, un ciegalo, un corfe Ah, muy bien Me gusta, me gusta Vale, tengo un pico de diamante y no hay diamante ¡Estupendo! Me piro No, porque como lo estoy gummiando yo todo Me voy Deberíamos... Bueno, yo quito el fuego, ¿vale? Porque no me gusta que haya fuego Yo voy haciendo un pasillo, ¿eh? Me parece acertada tu... Y propuesta, ¿verdad? ¿Me vigiláis? ¿Que no me mate nadie? Me gustaría vigilarte Pero la verdad es que no puedo ahora Vale, te estoy vigilando yo, Sara Así que no te fíes mucho, ¿vale? O sea, que me van a matar Eh, sí Pero tú sigue, sigue Una cosa, yo no tengo nada para pegar, ¿eh? O sea, voy con un arco No tengo espada Eh... Ahora tengo una, si no Vale, Sara, 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 vuélvete Sara, que estás sola, ¿eh? Sara, estás sola Sara, please don't go, Sara ¿Se la está jugando? ¡Vale, me voy, me voy, me voy! ¡La broma, la broma! Sara, 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 por favor Es que se la juega de unas maderas I'm coming Eh, ¿tenéis madera? Podemos hacer espadas Sí, voy a hacerlo yo Toma No, pero pillo madera Pasa que yo tengo la espada de empuje Y no empuja una mierda, ¿sabes? Porque... sí Bueno Los trucos, los trucos ¿Quién necesita espada? Yo necesito espada de diamante Toma Yo también ¡Prache! Yo también Pap, 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 pap ¿Tú también? Aquí comida O una pechera de diamante Me vale también Mira, Sara, mira, 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 ¿eh? Oye Fíjate ¿Qué? ¿Te lo he dado? ¡Oh! ¿Qué ha hecho? Es que mira dónde están ¿Dónde? Oye, vamos a por estos, tío Vamos, vamos, vamos Está uno en el medio, ¿no? No, hay uno Mira, mira, mira que era arriba Por eso es lo que decía Pero no tengo arco Pero ¿qué? ¿Qué creatividad se están haciendo? Mira Tengo dos flechas Yo tengo flechas Una ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Eh! Que quieren venir Que quieren venir por este lado Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Buee! Nos la jugamos, vale Lo entiendo bien Sí, que no se da cuenta Que no se da cuenta ¡Ah! ¡Vamos! Venga, afuera Ya está Ese ya está muerto ¡Ah! Que me mata, que me mata ¡No! ¡Que te caes! ¡Uy! 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 ¿De qué me ha ido? ¡Uy! ¿De qué te ha ido? ¿Aquí tenéis comida? ¿Aquí tenéis comida? ¿No tenéis comida, verdad? Es que me y todo lo que te da Eh... Sí Toma, cero ¡Uh! Voy así tengo comida Vale Mira, mira, mira Aquí hay otro, eh Gracias ¡Gracias! ¡Toma, toma, toma! Lo he matao ¿En serio ya? Así de fácil Y de rápido ¡Uy! Aquí hay otro ¡Madre mía! ¿Otro qué? Que aquí hay muchas ¡Uh! ¡Un marco con poder! Maravilloso ¡Uy! ¡Hoy ahí toda esa pechera! Ya me voy Aquí había unos pantalones de diamante Y ya no están, tío Eh... Ahí se los ha llevado El cero se quedó uno No, no, no Vale Eh... Ahí camino hecho A la siguiente isla Mira, ahí al fondo Está viniendo uno Espérate, espérate Aguarda ¿Qué te falta? A mí nada Ah, mira Pantanos de diamante ¿Y otro compañero de equipo? ¿Dónde se ha metido? Pues... No sé Estamos solos Se ha muerto Estamos solos Vale Piperi, viene El full exo Sí, sí, sí Ahí te creí Sí Aquí hay gente No A ver Un arco por aquí Uy, uy, uy Vale Uy, los huevos Uy, los huevos Vale Tengo flechas con poder Yo no Con poder de hacer pupa Toma, entor El shot Toma Han tirado lava Ya empezamos A ver, espérate Voy a mirar En el centro hay dos Vamos Cosa muy peligrosa Le estoy dando bien a ese, eh Yo también Ah, muerto No, no Le doy 25.000 Oye, ¿cuántas mazanas de oro tenéis? Vale, estoy con ellos Le pego Uh Que te ayudo, celo Fuera, ese fuera Venga Yo detrás, eh Pero aquí hay otro, aquí hay otro Mira, arriba, 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 arriba Hay otro Voy, 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 voy Venga, fuera Buenísima ¿Arriba dónde? Arriba hay uno Que ha hecho ahí Su casita Del árbol ¿Y lo has matado? Vaya viaje No ¿Te mata? Ya está, lo he matado yo Aquí hay otro, eh ¿Dónde? ¿Abajo? Aquí hay dos, tío, mira Hola Hola ¡A muerte! ¡Pato, pato! Ay, necesito unos pantalones de estos chetaos Loool Pero esta gente Inoperabilidad A la puta Madre mía, esta gente estaba aquí haciendo su survival o algo, eh Sí, sí, sí Estaba haciendo así aquí una serie de survival Te lo digo, eh Capítulo 10 Quinto episodio Quinto episodio en la mina Espera, te voy a quitar Todo esto fuera Vale Ahí hay uno En la siguiente isla hay uno, por lo menos Que está ahí abajo ¿Por qué soy tan tonto? O sea, tiro cosas y luego las recojo, no sé No tiene sentido la vida Vale, voy haciendo camino Mira a mí que voy a morir No, 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 no mueres Mira, cuida, cuida, cuida Están ahí Ostras, es que hay uno que se mimetiza con el entorno Tío, yo voy soltando mierda Vos dos la soltáis por el camino Y yo voy recogiéndola, no es justo Pero si me pasa Te pasa lo mismo que a mí Mira, Sara Por si quieres pillar Ahí te dejo cosas también, ¿vale? Por si quieres pillar De verdad, en serio, eh Hala, el inventario lleno de mierda otra vez Oye, Morsa, ¿tienes arco? Eh, tengo un arco normalito Pues aquí en este pofre hay un arco encantado ¿Sí? A ver Ah, yo también he tenido un arco Pues ahí hay uno ¿Lo quieres tú, Zelo? Pero yo no tengo flechas Venga, píalo tú ¿Sí? Bueno Píalo, te doy mis flechas, toma No, tengo nueve, tengo nueve Lo acabo de ver ahora Toma, te doy Oye, el puente está hecho, ¿no? No, gracias Ahí está Va, me la juego Voy a continuar el puente Vaya team play, chaval Madre, amor, hermoso Pero es que aún queda muy... ¿Me vigiláis, por favor? Sí ¿Sí? Pero tenemos que mirar al medio también, eh, Exo Que... Sí No, pero el medio está para allá atrás Están... Se van a ir para arriba Los del medio Oye, ese tío me da mucho miedo El de la capucha roja, eh Sí, sí Se mimetiza el tío, eh Ha matado Vale, desde aquí se está allá atrás Salta, salta, salta Sin parar Salta, 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 salta Sin parar Hola, Pepe Muérete, muérete Venga Venga, parla ¿Cómo está? A pastar Venga, chao Ay, pobrecillo Oye, Sara, no me robas aquí, no Ay, perdón Report Si se le ha matado a dos Por eso reportadita Vale Estoy esperando el del medio Le he dado su luna Voy a hacer yo esto Vale Tiro Qué de mierda tengo Pallo limón Que está cayendo por ahí Estoy viendo caer bloques o algo Sí, sí, soy yo, lo siento Es que tengo mucha duda Vale Vale, aquí hay uno Exo, viene a por ti uno ¿Dónde? Ah, míralo Aquí Hola Con empuje, con empuje ¿Qué haces? Hola Lava, la lava, la lava ¡Madre mía! ¿Que viene a por mí o qué? Me odia, me citea ¡Pegadle, pegadle! Vienen del medio, vienen del medio Espérate, espérate, espérate Necesito manzanita ¡Le he tirado, le he tirado, le he tirado ¡Que me va a matar, tío! Pero, ¿te mueres? ¿Te mueres, por favor? Perdona Pues venga, tómatela ahí abajo Venga, a la Toma, adorao Vale Me ha pegado un flechazo desde la otra isla ¡Au, a mí también! ¡Qué pesado! ¡Ah, te ha matado, Exo! ¿A mí no? Está al buen techo, eh No me asustes, por favor, eh Es que le he ido al chat Cuidado, esperad, esperad No, que tiene flechas No, no te la juegues Que sí, que me la juego ¡Ah! No me peces Me la juego yo Si me caigo, me caí ¡Hombre, es la idea! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Tara, me gira los huevos! Tío, aquí no me puede tirar No debería de poder tirarme Quedan dos Es sospechoso porque Ah, sí, está ahí el otro Vale, eran bien de equipo, eh Cuidado que hay que completar aquí ¡Coño de la madre! ¡Déjame por el puente, niño! ¡Pues nada! Vale, voy... ¡Ah, sí que tengo! ¡Vamos! Yo lo estoy dando tan bien Me tengo una manzana dorada ¡Cuidado, os la vais a hacer! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Tiquirisi! No veo, tío ¡Ah, ah! Voy a conseguir más bloques ¡Qué pesado! ¡Cómo volas de nieve, hijo de fruta! ¿Cómo lo lleváis? ¡Me la juego! ¡Se lo juega! ¡El este! ¡El Exxor! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Cuidado! ¡Hay un buen agujero, eh! ¡No, no, no! ¡Superado! ¡Aguanta, Morsa! ¡Sí, sí, aguanta, aguanta! ¡Quiero a uno! ¡Qué buena! Vale, abre al otro ¡Ahora me la juego yo, va! ¡Mos, ha shot! Me la juego yo también Ese le he dado varios, eh ¡Salta, eh, Morsa! ¡Sí, sí, estoy yendo, estoy yendo! ¡Oh! ¡Qué peines! ¡Dale! ¡Peine pa' ti, chaval! ¡Ven aquí! ¡Uy, pobrecillo, que va a pillar! ¡Pillarás! ¡Está pillando, está pillando, está pillando! ¡Hola, hola! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Joder con las manzanas! ¡Buenísima, tío! ¡Oh, yes! ¡Dios! El Dream Team, chaval, el Dream Team El Dream Team, tío ¡Jajaja! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Irland, jajaja! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, 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 pum!